En la noche de este miércoles, la Secretaría de Salud de México confirmó a través de Twitter la primera muerte de un paciente en el país causada por el COVID-19. El mensaje en la red social señala que la persona inició sus síntomas el pasado 9 de marzo y que además padecía diabetes. Según la familia del fallecido, este había asistido a un concierto en el Foro Sol y los síntomas le iniciaron el viernes 3, seis días antes de lo que indica la Secretaría de Salud. Esta muerte se produce horas después de que el director de epidemiología, José Luis Salomía, confirmó 118 casos positivos en el país.